Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la erosión que se provoca en ocasiones en el intestino. La erosión de la mucosa intestinal o lastimaduras en la pared del intestino. Hay términos coloquiales que nos muestran alternativas para referirnos a la erosión de la mucosa intestinal. Pues es un desgaste del intestino, tómalo en cuenta. Presencia de úlceras también en el intestino. O lastimaduras, también hay lastimaduras. Heridas, raspones en la pared intestinal. Sí, se irrita bastante el intestino y pues son lesiones que hay que atender. Lesiones en el intestino. Bien, la erosión entonces de la mucosa intestinal o lastimaduras en la pared del intestino se refiere ya a un daño. Un deterioro de la capa protectora que recubre el interior del intestino. Bueno, esta mucosa es vital para proteger el tejido intestinal de los ácidos, de las bacterias y de otras sustancias irritantes que podrían afectar la salud digestiva. Esa mucosa entonces de gran utilidad que protege, bueno, en este caso deja de hacerlo porque está dañada, está deteriorada. En términos más simples, es como si la capa que protege la pared interna del intestino se fuera desgastando o sufriera pequeñas heridas o raspones. Bueno, este hecho puede provocar malestar, es como dolor abdominal, irritación, inflamación. En algunas personas puede provocar sangrado. Sí, imagíneselo, es como cuando uno se lastima la piel, pero en lugar de estar en el exterior, está ocurriendo dentro del tracto digestivo. Este tipo de erosión puede ser causado por diferentes factores como infecciones, el uso prolongado de ciertos medicamentos, como son los antiinflamatorios no esteroideos, o el consumo, las adicciones, el consumo excesivo de alcohol. O bien puede ser problemas con el reflujo gastroesofágico o puede ser también enfermedades inflamatorias intestinales. Sí, esto es bueno puntualizarlo. A veces ya hay una enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, y eso pues está dañando, está deteriorando, está afectando, está destruyendo. En regiones donde las comidas son picantes o son irritantes, es común esta afectación. En nuestro país, por ejemplo, el consumo frecuente de estos alimentos contribuye a la irritación o desgaste de la mucosa intestinal en las personas que son susceptibles, no a todos. La erosión de la mucosa intestinal también puede derivar en condiciones que pudieran ser más graves, si no se trata adecuadamente. Por eso es importante estar atento a los síntomas como dolor persistente, acidez o molestias digestivas. Puntualizamos bien en lo que se refiere a los síntomas y signos. Hay dolor abdominal, recuerde, que es un malestar general en el abdomen. Se presenta irritación intestinal, una sensación de quemazón, una sensación de incomodidad. También la persona padece distensión abdominal, que es una sensación de hinchazón, esa es la distensión abdominal, cuando uno está muy hinchado, muy inflado del estómago, del vientre, de la barriga, pues. Ah, importante, se presenta diarrea recurrente y esto pues debilita a la persona, sabemos. Pero a veces se presenta sangre en las heces o las heces se observan oscuras. Eso ya es un signo de sangrado interno. Hay acidez, hay reflujo en algunos casos, especialmente si afecta el tracto digestivo superior. La persona presenta fatiga o debilidad. Porque en caso de pérdida de sangre o de mala absorción de nutrientes, esto se hace más notable, la persona está fatigada, está débil, tiene náuseas, vómitos. Sobre todo después de comer, tiene pérdida de apetito, ese tipo de sensación de saciedad rápida o tiene pérdida de peso. De manera inexplicable, ¿no? Aunque ya lo sabemos, es por esto. Esto es decir, la erosión afecta la absorción de los nutrientes. Entonces, sí afecta, ¿no? No se absorbe, pero para nada igual. Esa sensación de ardor en el abdomen, especialmente decimos, después de comer, gases, flatulencias. Sí, un exceso de gases. Aparte, acompañado de malestar digestivo. Se presenta en la persona también el tenesmo rectal. Ese tenesmo rectal es la sensación de necesidad constante de evacuar, aunque no haya resultados. Anemia, porque se pierde la sangre de manera crónica, entonces la persona finalmente cursa con anemia. Una indigestión frecuente o sensación de llenura, aunque haya comido poquito, tiene esa sensación de llenura por la inflamación exagerada que presenta en el tubo, en el tracto digestivo. Luego presenta dolor, y este dolor empeora con la ingesta de ciertos alimentos, como comidas picantes, ácidas o bien grasosas. Llega a padecer fiebre baja, aunque de manera ocasional, en caso de inflamación que está asociada con infección, esa presencia de gérmenes. Hay una sensibilidad abdominal al tacto, a la presión. No soporto de la ropa, el cinturón, porque hay sensibilidad abdominal. Vómitos con sangre pueden presentarse también. Cuidado con esto. Esto es en situaciones más graves de erosión. La persona puede vomitar sangre. Esos cólicos abdominales que presentan dolor intermitente, o lo que llamamos nosotros retortijones. La persona se deshidrata. Sobre todo si la diarrea es persistente o es seria, la persona se deshidrata. Muy peligroso, sobre todo en la gente de edad. Se presenta mucosidad en las heces. Eso indica inflamación, indica irritación intestinal. La mucosidad en las heces. Bueno, esas son maneras de identificar a través de síntomas y signos. Pero claro, tenemos para lograr nuestra fórmula que ir a conocer también las causas. ¿Qué es lo que origina? ¿Qué es lo que detona el padecimiento? Entonces, las causas de derosión de la mucosa intestinal o lastimaduras en la pared del intestino, son diversas, ¿no? Están relacionadas con factores internos o externos. ¿Qué irritan o dañan el revestimiento intestinal? Vamos a ver algunas. El uso prolongado de medicamentos, sobre todo antiinflamatorios, no esteroideos. Hay ejemplos de ellos, ¿no? Infecciones gastrointestinales. Cuando hay presencia de bacterias como la Helicobacter pylori o la Escherichia coli. O pueden ser virus, pueden ser parais, puede ser cualquier germen que esté ahí infectando. En el tratamiento hay que considerarlo para agregar plantas antisépticas que eliminen el tipo de gérmenes dañinos. A veces, la persona, pues no todas, inculen en el consumo excesivo de alcohol. Eso irrita y daña la mucosa intestinal. O bien la persona, aquí sí la mayoría, ¿no? Padecemos de estrés crónico. El estrés crónico afecta el funcionamiento del sistema digestivo y claro que puede debilitar la barrera protectora del intestino, la mucosa. O a veces comemos alimentos irritantes, comidas picantes, grasosas o muy ácidas. Entonces, decíamos que en ocasiones resulta que la persona padece de enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, ¿no? Eso causa, la presencia de estos padecimientos causa una inflamación crónica y también está dañando la mucosa. Pues hay que resolverlas porque, aparte de síntomas y signos bastante molestos y postrantes, entonces, entre tanto dura el padecimiento y no lo resolvemos, se está dañando la mucosa, el revestimiento interno, la protección del intestino. También puede ser que haya reflujo gastroesofágico y no se resuelva. Reflujo gastroesofágico, sobre todo crónico. El reflujo afecta, ¿no? La mucosa del intestino superior. Hay trastornos autoinmunes también en ocasiones. El sistema inmunitario, a veces, ¿no? Ataca los tejidos del cuerpo. Y esto incluye las paredes intestinales, por siempre hay que estar con un sistema inmune muy fortalecido, muy erguido, muy fuerte. Algunas personas se exponen a toxinas o sustancias químicas. Pueden estar en el ambiente, pero también pueden estar en ciertos alimentos. Los químicos preservantes, estabilizantes, saborizantes de algunos pseudoalimentos son los que nos dañan bastante. O puede ser que la persona haya recibido radioterapia abdominal. Ya sabemos que la radioterapia abdominal es utilizada para tratar ciertos tipos de cáncer. Bueno, este tipo de tratamiento hay que considerarlo. Puede dañar la mucosa intestinal. Habrá que protegerla, ¿no? Repararla después de... A veces la persona padece de intolerancias alimenticias o alergias. O sea, intolerancia a gluten, lo que llamamos enfermedad celíaca o la lactosa. Eso causa irritación intestinal. O sea, si tenemos nosotros intolerancia a la lactosa, sea los lácteos y sus derivados también, ¿eh? Solamente la leche, la crema. Aunque digan que el yogur no, muchas veces, como es un compuesto, o sea, lo preparan para que ese alimento de sabor de yogur, pues también lleva leche. A veces, aunque adquiramos o compremos leche deslactosa, pues resulta que nos hace daño. Es lo mismo. Quizás tenga menos lactosa, pero sin embargo daña igual. O puede ser causa de la edad también. Algunos de nosotros, pues ya se presenta, pues, mucha sensibilidad, mucha fragilidad, por consecuencia de la edad sin atendernos adecuadamente. Se vuelve más frágil, sencillamente, que cuidarla más, la mucosa intestinal. Algunas personas, pues, no se pueden alejar de la adicción del tabaco y eso, aparte de dañar la circulación sanguínea, aparte de dañar la salud en general, pues también deteriora el revestimiento intestinal, el tabaco. Importante, entonces, alejarse de las adicciones cuando ya estamos presentando este problema. Bueno, en general, antes de presentar otros más, por supuesto. A veces tenemos un exceso de ácido gástrico, ¿no? Este puede filtrarse desde el estómago hacia el intestino y provocar que erosiones. Tenemos, en algunas ocasiones, desórdenes de la motilidad intestinal. Decíamos el síndrome del intestino irritable. Afecta el movimiento normal del intestino y puede contribuir a la irritación. Puede ser también deficiencia de ciertos nutrientes. Que nos falte vitamina A o que nos falte zinc, porque, pues, vitamina A y zinc son esenciales para la reparación y mantenimiento de las células de la mucosa intestinal. Se falta a veces nutrientes específicos que el cuerpo no produce. En ocasiones, pues, hay sobrecarga de alimentos altamente procesados. Les decía yo, con aditivos artificiales. Irritan la pared intestinal. O exposición crónica, ¿no? Exposición frecuente a los metales pesados como el plomo, el mercurio. Son tóxicos para el sistema digestivo. Y algunas personas, todavía, ¿verdad? Lo tienen en el amalgama de sus dientes. Mercurio. No se lo han retirado. Lo cual, el colocar amalgamas, pues, con estos materiales, pues, no está permitido en muchos países. Sin embargo, muchas personas aún tienen amalgamas, pues, están dañando. Son metales pesados. Revestimiento intestinal. A veces hay quimioterapia, ¿no? Como tratamiento oncológico, bueno, igual, ¿no? Afecta a las células de rápida renovación. ¿Cuáles son las de rápida renovación? Las que recubren el intestino. Hay que buscar la recuperación, ¿no? Una vez que uno está en esta fase de tratamiento de quimioterapia. Todo eso es muy importante considerarlo para recuperarnos pronto. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, hay que ver qué disturbio, ¿no? Estamos platicando acerca de erosión de la mucosa digestiva. ¿Verdad? Muchas personas ya lo padecen. Últimamente ha recluecido bastante este problema. Así que hay que identificarlo y hay que resolverlo. Hay que utilizar las plantas. Hay que utilizar los suplementos. Bueno, mencionemos los disturbios que está ocasionando ya. En la salud de las personas. Hay una inflamación crónica, ¿no? En su intestino. Claro, si no tenía una enfermedad inflamatoria intestinal, antes pudiera hoy pescarla, decimos. Ojalá y no. Hay una mala absorción de nutrientes. O sea, no está absorbiendo los nutrientes. Aunque estén pasando, ¿no? Por el trato digestivo, los nutrientes apropiados, no los absorbe. Entonces, esto lleva a la persona a tener deficiencias de vitaminas y minerales esenciales, como puede ser el hierro, el calcio o la vitamina B12. No los está absorbiendo. Presenta diarrea crónica persistente. Eso le altera el equilibrio de líquidos y electrolitos en el cuerpo. La persona se deshidrata debido a la pérdida excesiva de líquidos, ya sea por diarrea, ya sea por vómitos. Su anemia se presenta. Porque le falta hierro. No está absorbiendo hierro. Aparte, está perdiendo sangre intestinal. Hay hemorragias internas. Quizás sean leves, quizás sean leves, pero son muy constantes. La persona presenta dolor abdominal recurrente. Son los disturbios, ¿no? Eso afecta la calidad de vida y limita la actividad diaria. Tiene una pérdida de peso involuntaria. No sana, ¿eh? No beneficia esto. Porque no tiene nutrientes, no tiene pérdida de apetito. Tiene pérdida de apetito, no tiene nutrientes. Imagínense, baja de peso con más problemas, ¿eh? Aparte, su carácter es muy irritable, ¿no? Porque tiene cambios en el estado de ánimo. Por supuesto, tiene malestares físicos, crónicos, alteraciones del sistema digestivo, pues se pone de malas. Se pone irritable, explosiva la persona. Y luego la complicación de úlceras. Ojalá y no, por supuesto. Dios quiera y no. Pero puede llegar a padecer la persona perforaciones intestinales. Esa es una peritoria. Esa es una situación bastante riesgosa, bastante seria. Hay que evitarla a toda costa. O se le forman fístulas. Entonces, las fístulas son conexiones anormales entre el intestino y otros órganos. O sea, como tubos, ¿no? Como conductos. Esas son las fístulas. Por ahí pueden salir las heces a algún órgano, a la cavidad abdominal, imagínense. Entonces, bueno, también puede haber obstrucción intestinal y más cosas, ¿no? Pare de contar. Pero bueno, busquemos las soluciones. Ya vimos la situación que está alarmante, pero hay soluciones herbales, bondadosas. Y nos resuelven bien, como debe de ser. Está con nosotros, si no es, ya lo conocemos, ¿no? Importante herbolario. Qué bueno que nos auxilia aquí con el tema, con el programa. Nuestro invitado de honor. Es un destacado experto en medicina tradicional y herbolaria curativa. Bueno, conozco mucho de plantas medicinales y sobre todo aquellas para tratar diversas dolencias crónicas. Muchos años de experiencia. Bueno, adelante, te escuchamos. Bienvenido, Sino. Agradezco bastante la invitación, maestro. Y hay que recordar que la mucosa intestinal realiza dos tareas muy importantes para nuestro cuerpo. Una es la absorción de nutrientes, vital, por supuesto. Y la segunda, regular la respuesta inmunitaria, ¿verdad? Participa de manera muy activa en cómo nos defendemos de los microorganismos que nos quieren atacar, nos quieren causar enfermedad. Al dañarse la mucosa, no solo dejamos de absorber nutrientes, que ya es algo muy alarmante, sino que la capacidad de protegernos de esos microorganismos agentes de enfermedad se reduce bastante. Incluso las bacterias presentes, que consideramos bacterias buenas, que trabajan en pro de nuestra salud, en un intestino que es saludable, se convierten en enemigas de nuestro cuerpo cuando la mucosa intestinal está dañada. Comienzan a causar enfermedad y la inflamación que se presenta retrasa el proceso de regeneración, lo cual dificulta bastante que la persona se recupere pronto o se recupere sin ayuda. Necesitamos ayuda, entonces, a aprovechar las bondades de las plantas medicinales, como la mirística. Planta de nuestro país, que se utiliza la corteza, es bien conocida como una planta que desinflama y regenera, y sus efectos se concentran en la digestión. La mirística es una planta de gran tradición, que se utiliza para las funciones intestinales debilitadas, En general, cuando la digestión es muy lenta, principalmente con mucho dolor, cólico, espasmo, la persona identifica mucho gas intestinal, eructos, el abdomen muy duro, ¿verdad? Mucha inflamación, que ya no queda el cinturón, no queda el pantalón. Entonces, debemos de utilizar mirística, porque lo que provoca es precisamente esa desinflamación, esa expulsión de gas intestinal, favorece mucho el vaciamiento intestinal cuando hay mucha constipación, el alimento no avanza y entonces comienza a juntarse mucha fermentación, mucha toxina, prolifera las bacterias. Bueno, lo primero es limpiar el intestino. Eso es lo que hace la mirística. Facilita el vaciamiento intestinal, limpia perfectamente y favorece la regeneración de la mucosa. De esta manera, los nutrientes comienzan a aprovecharse muchísimo mejor. Y si agregamos que favorece el sistema hepatobiliar, ¿verdad? El hígado, favorece a la vesícula biliar, incluso favorece al páncreas y al vaso, ¿verdad? Órganos muy importantes para el aprovechamiento de nutrientes. Entonces, observamos inmediatamente que la digestión se facilita bastante. Y no solamente facilita la digestión, sino que la mirística aporta también nutrientes, resuelve la carencia de minerales. Cuando se presentan uñas quebradizas, rayadas o que no crecen, bueno, la mirística contiene varios minerales que van a fortalecer huesos, dientes, los músculos que utilizan mucho mineral, también se van a ver favorecidos. La mirística, entonces, es una planta excelente para la digestión, pero sobre todo para la mucosa intestinal, para que empecemos a tener ya esa absorción correcta de nutrientes, incluso cuando el intestino ya no se mueve, no hay un movimiento, es un intestino muy débil, ¿verdad? Muy lento. Hay que fortalecer los músculos que hacen ese movimiento peristáltico para avanzar la materia. Bueno, entonces tomamos mirística, tónica muscular, que incluso puede prevenir las fisuras, puede prevenir las úlceras, las fisuras anales, por ejemplo, también cuando hay mucha constipación y ya está comprometida alguna úlcera, tomamos mirística, que además es analgésico, favorece mucho el reducir el dolor. Y dentro de sus propiedades, pues también es una planta contra bacterias, es una planta contra parásitos, excelente, aquí estamos hablando del sistema digestivo, hay que atacar bacterias, hay que atacar parásitos, pero también es una planta antiviral, que incluso se ha comprobado su efecto ya en estudios de laboratorio contra el herpes simple. Lo podemos utilizar entonces para elevar el sistema inmunológico. Recuerde que ya al momento de nosotros limpiar el intestino, favorecer la mucosa gástrica, ya estamos nosotros elevando el sistema inmunológico, sobre todo la respuesta, la capacidad de respuesta de ese sistema inmunológico para atacar los microorganismos. Pero también estamos previniendo, ¿verdad? Que por ejemplo en el hígado se junte un exceso de grasa, el hígado grasoso, el colesterol, triglicéridos que se elevan en la sangre, ya lo estamos nosotros previniendo. También estamos previniendo lo do biliar, o los cálculos biliares. Esta mirística es una planta que también tiene ese efecto litontríptico, destruye los cálculos biliares para permitir su expulsión, y es una planta anti asombro, porque en muchas ocasiones a razón de algún coraje, a razón de mucho estrés crónico, o personas que no pueden dormir, que están muy alteradas del sistema nervioso, esas personas tienen problemas intestinales. Entonces hay que utilizar mirística, que es una planta que también favorece al sistema nervioso, y como lo mencionábamos, principalmente al sistema digestivo. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, pues agradecemos bastante que nos proporcione también, agradeceremos entonces, que nos proporcione también un correo electrónico, para que de esta manera, en cuanto esté elaborada la fórmula, pues, se la enviemos, sin tardarse, directamente a ese correo que usted nos indique. Y aquí, para que usted marque ese 5551-668-940, entonces, agregue su correo electrónico, a su solicitud de fórmula. Por otro lado, nosotros elaboramos, una fórmula en el transcurso del programa, la colocamos directamente, esa fórmula que vamos a elaborar, en el transcurso del programa, en nuestra página. Pero usted puede visitar la página, claro, y cuando la visite, va a encontrar la fórmula que usted requiera, con la ventaja, que además, puede usted adquirir la fórmula, que necesite para usted, o para los suyos, o bien, reenviar a alguien una fórmula, si es que usted, ve que no tiene ninguna, bueno, puede usted enviarle, una fórmula directamente, de nuestra página. La página entonces, vamos a anotarla, para visitarla. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo, que puede usted escuchar nuestros programas, en las plataformas de Spotify, y también en iVoox, con la voz del ángel de tu salud, la voz del ángel de tu salud, no se lo olvide. También puede usted comunicarse, a través de las redes sociales, a través de X, antes Twitter, con arroba la voz, guión bajo del ángel, arroba la voz, guión bajo del ángel, o también puede comunicarse, a través de Facebook, con el ángel de tu salud, México, el ángel de tu salud, México, o bien, en Instagram, ver contenido, con el ángel de tu salud, MX, el ángel de tu salud, MX. Bien, aprovechamos para mencionar, a nuestros patrocinadores, centro de asesoría hervularia, en la avenida México, Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado, en el número 42, segundo piso, despacho 204, es en la provincia tabacalera, de la Ciudad de México, justo a un costado, del Museo de San Carlos, dos o tres calles, metro hidrógeno, metro de revolución, anotamos teléfono, para informes, 57, 03, 09, 43, 55, 57, 03, 09, 43, también puede usted, llamar a la línea de ayuda herbolaria, la línea de ayuda herbolaria, es para las personas que no pueden salir de casa, entonces llaman, y solicitan su fórmula, el número que hay que marcar entonces, ese es el 55, 57, 64, 59, 50, 55, 57, 64, 59, 50, horario, de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, y de lunes a sábado, Tienda, en el Estado de México, en Nezahualcóyotl, ubicada, en Glorita de Colón, número 12, esquina con, Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución, el teléfono para hacer cita, y recibir asesoría herbolaria personalizada, es, anotamos, 55, 17, 10, 54, 75, 55, 17, 10, 54, 75, para mayor referencia, queda a un costado de la papelera Gutiérrez, a un costado de la papelera Gutiérrez, y la atención es, de lunes a sábado, de 9 a 7. Centro de Asesoría Herbolaria, en Tlalnepantla, Estado de México, ubicación, de asesoría en Tlalnepantla, en calle Zahuatlán, número, 224, subiendo primer piso en Tlalnepantla, a media cuadra de Mercado Filberto Gómez, entre Río Lerma, y Emilio Carranza, y a una cuadra, de Bodega Horrera, el teléfono, anotamos, 55, 55, 65, 65, 75, 47, 57, 55, 55, 65, 72, 47, Tlalnepantla, Estado de México, en Cuauhtitlán, la dirección es la siguiente, Mariana Escuela número 209, Mariana Escuela número 209, Colonia El Huerto, a espaldas de la Catedral, a cuatro cuadras del tren suburbano, estación Cuauhtitlán, anotamos el número telefónico, 55, 58, 72, 31, 10, 55, 58, 72, 31, 10, esto es en Cuauhtitlán, de Romero Rubio, bien, esos son los números telefónicos, y datos de nuestros patrocinadores, momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal, que es para atender erosión de la mucosa intestinal, o lastimaduras en la pared del intestino, veamos síntomas y signos para identificar el padecimiento, el dolor abdominal es frecuente, puede estar acompañado de sangrado intestinal, náuseas, vómitos, pérdidas de apetito, lo que lleva a una disminución de peso, la diarrea a veces con moco o sangre es común, al igual que la hinchazón abdominal y la sensación de llenura, la fatiga es un síntoma habitual, especialmente si la erosión causa anemia por sangrado crónico, cambios de color en las heces, la tulencia excesiva, urgencia para defecar, sensibilidad abdominal al tacto, en algunos casos hasta fiebre, la fiebre. Bueno, pues esa es la descripción del padecimiento, algunas acciones terapéuticas que vamos a emplear, o plantas con acciones terapéuticas, vamos a utilizar plantas mucoprotectoras, estípticas, eso significa que van a cerrar la úlcera, cicatriza bien y cierran úlceras, vamos a utilizar plantas antiflogísticas, plantas antiflogísticas que son aquellas que desinflaman, deshinchan, plantas antisépticas, por si hay ahí algún germen, alguna bacteria, también vamos a fulminarla, plantas también antimotílicas para atender la diarrea, que es la que está debilitando muchísimo a la persona, y le está provocando aún más erosión en su intestino, en sus paredes intestinales, o sea, en su mucosa, plantas alcalinizantes, eso son para que la persona no tenga acidez, lo resuelva de manera natural, alcalinizando los ácidos estomacales, todo esto junto va a obrar maravillas, desde la primera toma, bueno, las plantas entonces vamos a mencionarlas, son las siguientes, es chaga, huizache, san nicolás del monte, toronjiles, tila de bolita, mirística, nuevamente chaga, huizache, san nicolás del monte, toronjiles, tila de bolita, mirística, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera de la mezcla, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, hay que tomarlo antes de cada alimento, si la persona está muy debilitada, lo puede tomar como agua de uso, si más o menos, va controlando entonces antes de cada alimento, vamos a elaborar la fórmula con los suplementos, son los siguientes, gurma estandarizada, ginseng del sur, beta-caroteno con vitamina A, amilasa con vinagrera, otra vez, lo mencionamos de nuevo, gurma estandarizada, ginseng del sur, beta-caroteno con vitamina A, amilasa con vinagrera, de estas cápsulas, pues una de cada una, vamos a tomarlas, antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, bien, vamos a adicionar, un suplemento, que coadyuva, con sistema inmune, y coadyuva también, con el tratamiento, para resolver el padecimiento, entonces, vamos a agregar, el elixir que contiene, arándano rojo, el elixir que contiene, arándano rojo, y su clave es la 18-20, clave 18-20, no se le olvide, el elixir con arándano rojo, y se toma un vasito dosificador, en la mañana levantarse, otro vasito más, otro vasito dosificador, antes de acostarse, dos veces al día, un vasito dosificador, en la mañana levantarse, y otro vasito dosificador, antes de acostarse, el tratamiento se toma, diariamente, bueno, vamos al corte y regresamos, bien, continuamos, ya a dar asesoría al volar, y a las personas, que nos llaman, vía telefónica, así es de que vamos a iniciar, buenas tardes, ¿con quién hablo? buenas tardes doctor, me llamo Fabiola Zacapareño, bien, Fabiola adelante, te escucho, con gusto, con gusto, me dieron muchos nervios doctor, hace dos meses y medio, y me he sentido mal, mis síntomas son de que, me sube la presión, no se me estabiliza, ahorita me duele la cabeza, los oídos me zumban mucho, no puedo salir al sol, me tiendo un poco el cuerpo, me la paso como tres días, sin poder comer, me duele, la comida la siento que me regresa, me da mucho asco, el pecho a veces me duele, y me pasa la salda, también se me cae, se me está cayendo el pelo, me arde el orin, me duele la cadera, ya bajé de peso, pesaba 52, ahora peso 43, me da miedo cualquier cosa doctor, ya no tengo ilusiones, no me siento alegre, solo quiero estar en la casa, me canso mucho de hacer que hacer, me pongo triste, y a veces me pongo a llorar, y me siento muy débil, me amanezco con muchas salidas, pesas en la boca, y a veces se me olvidan las cosas, y si salgo un poco, camino, me duele mucho la cadera, con gusto, ¿desde cuándo te sucede esto? Me tengo como dos meses y medio, no puedo comer, eso me preocupa mucho, estoy bajando mucho, me siento muy débil, ¿te da repugnancia la comida? Sí, me da mucho asco la comida, ¿sí? ¿no puedes tolerarla, ni verla? Sí, así me pasa, ahorita tantito estoy comiendo, pero otra vez me duele, bueno, pues vamos a resolver esto, lo primero que tienes que hacer, es comer, en trastecitos muy pequeños, así como de juguete, para que nuevamente aprendas a comer, muy poquito, varias veces al día, te preferís ser una cinco, en tanto, pues el tratamiento te va, sacando adelante, habrá que reaprender, porque si no vas a durar mucho así, entonces, de esta manera vamos a, ir resolviendo, pero, hay que recuperar peso, y varias cosas, entonces, se puede alargar un poquito el tratamiento, entonces, ve tú resolviendo por tu cuenta, no, no es fácil, pero sí, vamos a avanzar pronto, utilizamos lo siguiente entonces, para tu té, el cual también, debes de tomarlo en un trastecito pequeño, así como de niño, pero varias veces al día, varias veces al día, entonces, té otomí, sería lo primero, utilizamos flor cónica de la pradera, hierba del perro, también agregamos, menta blanca, también, licoris, también, agregamos licoris, salvia dulce, entonces, lo siguiente, té otomí, flor cónica de la pradera, hierba del perro, menta blanca, licoris, salvia dulce, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, lo tomas como te dije, en un vasito pequeño, como de juguete, vas tomando todo el día, buscando la tolerancia, hasta que te asiente bien, tu estómago, y te relaje, no te desesperes, sales adelante muy pronto, pero sin embargo, si, es con calma, con mucha calma, bueno, siguiente entonces, vamos a utilizar, vamos con suplementos, pino albar, licopeno también, EPA con vitamina E, pava, así se llama, pava, vamos de nuevo entonces, espino albar, licopeno, EPA con vitamina E, pava, bueno, son cápsulas, vas a tomarlas, tres veces al día, si no te pasan, las puedes tú, en un poquito de té, en una cuchara, disolver ahí, y luego te tomas así, como si fuera, un jarabito, las disuelves, las mojas con tu té, y con eso ya vas a tolerarlo, igual, no es rápido, pero vamos avanzando, y verás que, se resuelve pronto, no como quisiera, pero sin embargo, como debería ser la situación, que a veces se agrava más de dos meses, vamos a hacerlo antes de dos meses, me dio gusto atenderte, bueno, continuamos, atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, con quien hablo, buenas tardes doctor, buenas tardes, con quien tengo el gusto, con Raúl Osorio, bien Raúl, te escucho, es para mi esposa, la fórmula, bueno, dame los datos de ella, que edad tiene ella, tiene 58 años, 58 años, correcto, cuánto pesa, 86 kilos, 86 kilos, y su estatura, 1.65, 1.65, que le sucede, padece de la tiroides, padece de la tiroides, que tiene, gastritis, padece, tiroides, valse, ansiedad, ansiedad, colitis, si, colitis, colitis también, bueno, si, con eso hacemos la fórmula, es suficiente, bueno, vamos elaborando la fórmula, utilizamos lo siguiente, cabezona de río, menta verde, pata de cabra, palomina, boldina también, tajibo, menciono las plantas, cabezona de río, menta verde, pata de cabra, palomina, boldina, tajibo, bien, de estas plantas, las mezclamos juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, como agua de uso, bien, vamos ahora a elaborar la fórmula de suplementos, histidina con calcio orgánico, isoleucina con jantiax, aceite de linaza omega 3 y vitamina C, nos falta una, ácido oleico con vitamina B12, vamos a mencionar otra vez, histidina con calcio orgánico, isoleucina con jantiax, aceite de linaza omega 3 y vitamina C, ácido oleico con vitamina B12, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, buenas tardes, con Ángela Puente, Ángela, adelante, te escucho, dime, ¿qué tienes? Sí, mire, bueno, tengo muchos de los síntomas, de la fórmula de ayer, a ver, dame sus tres síntomas principales, sí, algún día me desperté, al principio me dolía mucho el estómago y los intestinos, sí, un día me desperté y empecé a buscar sangre, y también las heces, bueno, este, pues me fui al doctor, y me dieron alguna medicina, sí, está bien, ¿qué más? este, ahora, tiene tres meses, ajá, que volví a empezar, sí, con lo mismo, con lo mismo, pero ahora es menos, es más ligero, no tan, es más ligero, pero se parece mucho, sí, 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 bueno, pues hacemos la fórmula, no te preocupes, ya sé qué es, a ver, vamos anotando, voy a buscar la planta, que siempre da muy buen resultado, excelente resultado, bueno, anotamos entonces, utilizamos lo siguiente, utilizamos Bechú, Brami, Salsa Parrilla de Puebla, XZ, Crameria, Pericón, es Bechú, Brami, Salsa Parrilla de Puebla, XZ, Crameria, Pericón, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, tómalo como agua de uso, vamos con suplementos, sangregado, esa es una, licopeno, aceite de salmón, alfa-linoleico, con vitamina A, menciono otra vez, sangregado, licopeno, aceite de salmón, alfa-linoleico, con vitamina A, de esas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, agradecemos también a Sinue, su participación, gracias Sinue, como siempre es un placer, y me despido con una frase, de Ray Hoffman, la forma más rápida, de cambiar, es convivir con personas, que ya son, como quieres ser, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, Escúchenos de lunes, que se trabajó con una foto desde, a la perception, cuando se hagado con una foto, y con otra manera, laْcala, Gracias.